Del interior Hoy vengo con mi poncho y traigo mi amistad El calor de mi pueblo por siempre voy a amar El calor de mi pueblo por siempre voy a amar Como aroma del campo silvestra a veces soy Mi canto es esperanza donde quiera que voy Mi canto es esperanza donde quiera que voy Percibo las razones de muy buena amistad Soy parte de mi pueblo, mi canto es libertad Hoy le dejo mi vida aquí y en mi canción Por siempre y para siempre le entrego el corazón Por siempre y para siempre le entrego el corazón Soy pétalo de rosas y fruto de un amor Nací en hogar humilde, cuna de soñador Nací en hogar humilde, cuna de soñador Se monta la caballo, a veces galopar Soy semisa en el surco, venero la verdad Soy semisa en el surco, venero la verdad Percibo las razones de muy buena amistad Soy parte de mi pueblo, mi canto es libertad Hoy le dejo mi vida aquí y en mi canción Por siempre y para siempre le entrego el corazón Por siempre y para siempre le entrego el corazón Por siempre y para siempre Le entrego el corazón